¿Qué está pasando? Semanario cultural Nelly Campobello, cronista de la Revolución Mexicana, bailarina y precursora del ballet en México. Por su trabajo literario es considerada la primera narradora moderna del siglo XX. Hermana mayor de Gloria Campobello, quien bajo la dirección de Nelly llegaría a ser la primera prima valerina de México. Nelly nació con el nombre de Francisca Ernestina Moya Luna, pero hay varias fuentes que dicen que ella misma configuró su seudónimo. Nelly, del nombre de una perrita que tenía su mamá, la que ella quería mucho, y Campobello, del nombre de su padrastro, Jesús Campbell Morton. La primera infancia de Nelly y de sus hermanos se desarrolla inicialmente en Villa Ocampo y después en Hidalgo del Parral, Chihuahua, donde crecería gran parte de su vida y donde presenciaría todo el inicio de la Revolución Mexicana. Tras la muerte de su madre, Rafaela Luna, toda su familia se mudaría a la Ciudad de México, donde Nelly se encuentra con la danza y empieza a desarrollar toda su carrera. Sus biógrafos ubican el nacimiento de Nelly Campobello en 1900. Nelly está presente en todo el despapalle de la Revolución Mexicana desde la mirada de la infancia. Todos estos recuerdos que ella hace, los hace desde el lugar del no juicio. O sea, no hay algo permeado por una moral del bien o el mal, porque en México se están configurando ese tipo de cosas. Los malos son los opresores, los buenos son los revolucionarios. Entonces hay esta necesidad de actos de violencia para encontrar justicia. Dentro de su literatura lo que hace es una mezcla de sus memorias y de una narrativa histórica. O sea, como que siento que lo que hizo Nelly no necesariamente puede nombrarse como una novela, porque tiene que ver con la realidad. O sea, tiene que ver con sus memorias. Incluso la forma en la que está escrita parece más como una relatoría de hechos, una crónica, que una novela. Lo particular de los relatos que configuran Cartucho es que los escribe tomando en cuenta su experiencia de niña. Es más, los va formulando desde que es niña, cómo se relaciona, cómo observa la revolución pasando frente a su ventana. Tenía una frase que era más o menos así. Y cómo sus juegos de niños, sus impresiones de niños, su descubrir los valores morales de una sociedad que está en convulsión, todo esto desde esta perspectiva, hacen que esta obra literaria sea de suma importancia para el devenir del siglo XX. En 1929, tiene 29 años y está haciendo un recuerdo de lo que vive como niña. Entonces hay dos voces en esta narrativa. Tenemos la de una mujer que tiene 29 años, que ya tiene un gran acervo cultural y que tiene una capacidad muy precisa para acomodar imágenes en un texto. Y tenemos la memoria de una niña de 10 años que, como tú dijiste, desde la ventana de su casa está mirando los cuerpos colgados de los postes teleféricos y está viendo gente cargando tripas. Y desde ahí ella hace su narración. Sí, Cartucho es leído generalmente como esta crónica de la Revolución Mexicana y desde ahí. Pero creo que tenemos que atender también cómo los niños vivieron ese fenómeno. En especial las niñas. O sea, estamos atravesando este proceso por uno de los testigos que están ahí. No está involucrado en el movimiento armado, pero puede ver todo desde esa perspectiva. Desde ojos que no juzgan, pero que al mismo tiempo van siguiendo toda la narrativa y que no ocultan nada. Por ejemplo, Mariana Azuela seguía a las tropas porque era médico. Y Nelly lo sigue porque es una niña. Es este elemento de feminidad y de infancia que le permite pasar desapercibida y captar absolutamente todo lo que está sucediendo en la Revolución Mexicana. La parte del canon de construir a Villa como una figura nacional, que funde instituciones, que es la retórica institucional desde el centro, está apoyado en obras literarias como Cartucho. También lo nombra como bandido. Sin embargo, aquí adquiere como este contexto de rebelde, de este rebelde anti-Estado opresor. Claro, y es como cómo ves a tus héroes cuando eres un niño. Y tiene que ver, o sea, creo que particularmente no tiene que ver con una postura política. O sea, sí, pero cuando eres chiquito, pues no lo configuras desde ahí, lo configuras desde la admiración. En el libro también aparecen muchas imágenes sonoras. Tenemos esta construcción de cuando aparece la música. Y cada que aparece la música, tenemos a un hombre que canta. Y el hombre que canta, canta enamorado a una mujer a la que definitivamente se la va a robar. Porque ese era el modus operandi de la época. O sea, las mujeres no eran como, ay, ya, mi caso. O sea, había algunas que tenían matrimonios arreglados. Las mujeres en la Revolución siendo robadas y violadas era una práctica común. Y Nelly está en este espacio privilegiado donde ella puede emigrar, ¿no? Y puede separarse de los horrores de la guerra y entonces transformarlos en prácticas artísticas. Todas las personas nacemos con estrellas, pero algunas nacen estrelladas. ¿Qué tal? Yo soy Romy Nastral. Y en esta ocasión quiero invitarles a descubrir los misterios, verdades y secretos que revelan las cartas natales de los famosos. En este episodio vamos a revisar algunos de los aspectos de la carta natal de Nelly Campovello. Nelly Campovello era nativa del signo de Scorpio. Y esto nos habla de una persona que es apasionada y le gustan las emociones intensas. Vive la vida también de una forma muy intensa. Ama el poder y sobre todo le gusta ejercerlo y ser admirada por ello. A pesar de esta tendencia son personas que tienden a ser populares, inclusive entre sus subordinados. Son personas creativas y además muy originales. Otro aspecto importante de la carta natal de Nelly Campovello es que tenía la luna en Tauro. Y esto nos habla de una persona que es generosa y que además tiende a procurarse una vida cómoda. Me gustaría también comentar que tenía al planeta Mercurio en la constelación de Sagitario. Y esto habla de una persona con un gran talento para hablar y sobre todo también un gran talento para la escritura. Estas personas con Mercurio en Sagitario tienden también a tener ambiciones políticas e intelectuales. Por último, me gustaría destacar que Nelly Campovello tenía a Venus en Libra. Y esto nos habla de una persona con un gran sentido por la justicia y una preocupación por las causas sociales. Queridos televidentes, por esta ocasión ha sido todo. Les recuerdo que cuando se sientan tristes, achicopalades y sin guía, se asomen al cielo nocturno porque las estrellas están ahí para reconfortarnos. Yo soy Romy Nastral y les mando un abrazo fraternal. Chao. Uno de los cronistas más importantes de Francisco Villa fue Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán publicó la biografía de Pancho Villa, pero al parecer no lo habría podido hacer si no fuera por su cercanía con Nelly Campovello. No solo era Nelly en su ventana viendo la Revolución Mexicana, sino que Nelly sí había convivido con Pancho Villa. O sea, tenía la experiencia de conocerlo como hombre, además de este hijo que todavía tenemos de lo que es Pancho Villa. Y tenía las partes malas de esa experiencia. Aparte que se sabía todo el chisme. De los generales, de a quién fusilaron, de por qué fusilaron al que fusilaron, de cuál fue la confusión. Todo eso lo había vivido Nelly Campovello. Y se lo contaba Martín Luis Guzmán. En 1937 fue designada la directora de la Escuela Nacional de Danza, cargo que ocupó hasta 1984. A mí lo que me hace pensar es, Nelly es una mujer viviendo a inicios del siglo pasado. Entonces sí, sí está en una esfera de privilegios, pero sigue atendiendo políticas exclusivas de su género. O sea, sí sigue atendiendo el hacer trabajo solamente por encargo. El estar, o sea, el estar subyugada en los textos de alguien más. Es una maravilla el hecho de que Cartucho haya sido publicado. O sea, pensar en la historia de las mujeres escritoras en el siglo XX, pues es una dinámica de opresión, ¿no? En tanto género. Pero Nelly tuvo un encuentro con todos los intelectuales de la época. Es que era muy amiga de Clemente Orozco, era muy amiga de Diego Rivera. Entonces también las Campovello se hicieron acreedoras de muchísimas de sus pinturas. Y eso fue algo, o sea, que fue esos capitales de riqueza que tenían ellas. No solo era el dinero de su familia, no solo era que ellas eran las grandes fundadoras de la Escuela de Danza Nacional, sino que también tenían el capital cultural de sus amigos, porque lo dejaban en su casa. Que también era el de las instituciones, ¿no? Sus amigos, los fundadores de las instituciones de mitad de siglo de la Nación Mexicana. Estimados televidentes, en esta ocasión queremos compartir con ustedes un útil consejo que emana de la sabiduría dancística de Nelly Campovello. Señor, señora, usted que no sabe qué hacer con las cosas que compró para el bailable de 10 de mayo y que se quedaron arrumbados, tenemos una útil solución para usted. No se preocupe por nada, porque con unas cuantas modificaciones, este sombrero puede funcionar como un tortillero. O, por ejemplo, ¿qué tal este palo que se usa para bailar la danza de los viejitos? Pues también sirve para golpear esas falsas amistades que ya no quiere ver en su vida. Y recuerde que lo que puede ser un origen poco extraordinario para algunos, puede ser el devenir de un gran futuro para otros. Invéntese un pasado tan grande como se le antoje. O, ¿acaso alguien le negó alguna vez a Francisca Ernestina Moya que su nombre no era Nelly Campovello? O que su padre no era el mismísimo Pancho Villa. ¡No! Pues este consejo le damos al costo, aquí en ¿Qué está pasando? El último capítulo de la vida de Nelly Campovello es un poco siniestro. En 1983, todavía siendo directora de la Escuela Nacional, deja de asistir. Ya nadie la ve, sale muy poco, ya no va a clases, ya no va ni a la dirección. La misma escuela empieza a buscarla, ¿no? Así como de, oye, ¿dónde anda? Pues es ya una persona adulta mayor, ¿no? Necesitamos saber de su salud y no la encuentran. Ya nadie responde en su casa, así. Van con el IMBA, con el Instituto Nacional de Bellas Artes y logran anteponer una demanda sobre derechos humanos para que las personas que estaban viviendo en la casa de Nelly Campovello dieran una respuesta. Estas personas eran una de sus alumnas más cercanas que unos años antes, un poco antes de 1980, le había pedido a la maestra Nelly Campovello que la dejara vivir en el sótano de su propiedad junto con su esposo. Ya adulta mayor, pues esta pareja se encargaba de algunas necesidades de Nelly Campovello. Sin embargo, la casa de Nelly Campovello estaba llena de capital cultural que también se traducía monetariamente en pinturas de Diego Rivera, de Frida Kahlo, de Orozco, un montón de cosas con un alto valor económico también. Lo que se cree es que la misión surgió en este par de personas y empezaron a restringir las salidas de Nelly Campovello, que ya usaba la silla de ruedas para ese entonces, me parece. Hay muchos juicios relacionados con dónde está Nelly. La secuestra en el 84, en el 85 hay un juicio donde el abogado defensor presenta a Nelly Campovello. O sea, él lo saca al estrado y dice como, oigan, aquí está, aquí está, no está secuestrada. Tenían, ya estaban aprendidos el matrimonio, entonces el abogado para demostrar que no había delito, el delito del que los estaban acusando no procedía. Logran hacer que estas personas den cuenta, o sea, que ya aparezcan y digan, no, 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 aquí la tenemos, está bien. Y se escapan, salen de la capital y no vuelven a encontrar a Nelly Campovello. La juez que presencia la aparición de Nelly Campovello dice, ella me apretó la mano fuertemente. Ordené intervención policíaca para ofrecerle protección, pedí ayuda al ministerio público y ordené que se le hicieran los exámenes periciales. Fuentes León me dijo, ya se le enseñé, ya nos vamos. Fuentes León es el abogado. Sí, el abogado le dice, no, pues ahí está, ahí está, no está secuestrada, ya la vio, vámonos. Después la cargaron entre dos de sus guaruras y se la llevaron, me la arrebató de las manos. También yo creo que, o sea, lo polémico del caso de Nelly Campovello es una jueza que se da cuenta de que la testigo está siendo presa y no hace nada, ¿no? O sea, hay una omisión de la justicia en el caso de Nelly. Pero dos años después se encuentra un certificado de defunción y se encuentra donde descansan sus restos y todo esto, pero no se le volvió a ver en vida de manera oficial. Sin embargo, en YouTube se puede encontrar una entrevista que le hacen a un arquitecto del estado de Hidalgo. Y entonces llegan precisamente al hotel de mi, lo que fue de mi padre y mi casa paterna, el Hotel Progreso. Entonces ahí tomaron también un cuartito en 1983, ¿sí? Que es cuando llegan. Ella tuvo muchos momentos lúcidos, que es cuando decía, yo soy una bailarina famosa, soy Nelly Campovello. Entonces cuando eso ya la estaba descubriendo a la familia, que la tenía protegida, entonces decían, lo que pasa es que mi abuelita, la abuelita Paca, que era más mi comadrita, vivíamos enfrente. Ahí vivía enfrente la gran bailarina y le tomó tanto amor a ella y se le influenció tanto de ella que quedó traumada. Los últimos años de vida de Nelly fueron totalmente extraños, o sea, muy parecidos a los inicios de su vida, como revueltos en controversia política, en violencia, en una crisis constante. Patricia Camacho Quintos, una escritora, hace una cita preciosa sobre Nelly. Dice que Nelly fue una mujer que diseñó para ella y el mundo un discurso propio sobre sí misma y sobre la época que le tocó vivir. A parte del apoyo económico, brindarles un poco más de tiempo presencial y escucharlos con atención. Esto, nosotros les demostramos lo importante que son para nosotros. Las vivencias que ellos han tenido y las pocas vivencias que tenemos nosotros, con eso vamos aprendiendo ambos. Ellos van recordando y nosotros pues les regalamos ese tiempo que ellos necesitan en el momento de su vejez. ¿Qué está pasando? Te invitamos a que sigas con la chisma de la bailarina que narró la revolución mexicana, Nelly Campobello. Entra a nuestro podcast en Spotify, solo escanea el QR y dale play.